¡Cierren la puerta! 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 No sea mal pensada que le voy a hablar de negocios. ¿Negocios? Estrictamente negocios. ¿Nos tomamos un refresco? Bueno. ¡Oh, referentos! ¿Usted irá? No se ofenda con lo que voy a decirle, chula. Pero he sabido que usted anda un poco... Un poco apurada de dinero. Eso es asunto mío. Y también he sabido que tiene la mala suerte de ser una buena muchacha. ¿Usted cree que ser honrada es mala suerte? Perdón, me estaba dormiendo. Vamos al grano. Por favor. ¿Usted que anda de feria en feria debe conocer a toda la gente de esta región? Algunos. Buenos y malos. De todo hay en este mundo. ¿Conoce a un mentado Crisanto Medina? ¿Crisanta Medina? Hace algunos días andaba por aquí. Pero últimamente no lo he vuelto a ver. ¿Tiene una idea de dónde puede encontrarlo? Quizá ande por la feria de San Nicolás. Yo mañana salgo para allá. Quisiera que me avisara si lo ve. ¿Ya sabe usted la clase de tipo que es? Por eso no se apure. Lo único que quiero es que Crisanto Medina no sepa que lo ando buscando. Yo no dije nada, don Crisanto. ¡Se lo juro! No sea malo, don Crisanto. ¡Marcelo es inocente! Esto hago con los soplones. ¡Vámonos! Los muertos no hablan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para que aprendan a no andarse metiendo con los hombres! ¿Pues qué le pasó, amigo? Casi nada, hombre. Los vine a espiar y me agarraron a la mala. ¿Eso le pasa por andar espiando gente? ¿Y por qué los espiaba? Cada vez que hay feria viene mucho maliente y hay que vigilarlos. ¿Qué es usted de la policía? ¿Qué no se nota? El comandante Doroteo Gómez es un pelado muy hombre. Yo soy su hijo chiquito. Octaviano García Garza, sus órdenes. Jefe de las comisiones de seguridad. ¿Y tiene usted mucha gente a sus órdenes? Ahorita no más yo. Estoy entrenando un pelado que me ha resultado muy científico. Lo acabo de mandar a la cantina del hotel que eche vidrios por ahí. ¿Nos vamos? Vamos, hombre. Hombre, muchas gracias por la salvada. ¡Vamos, hombre! La próxima vez que lo vuelva a ver espiándome le voy a llenar de plomo su ombliguito. ¡Jesús, marido, sé mi científico! ¿Qué te pasa, insuerto por un lado? Soy yo, Octaviano García Garza, tu jefe. ¿Quién te pegó? El corazón está debilitándose. Pobre criatura. Ya me lo hacían garras. Caray, qué mano tan pesada tiene, jefe. Ese no vuelve más por aquí. A ver, María, échate una canción. Al pie del cañón, muchachos. Un refresco. ¿Un qué? ¡Refresco! Doble o sencillo. Venga, échase un trago conmigo, mariquita. Yo no tomo. Gracias. No me desprecio. Que usted sabe que yo le tengo mucha ley. Y yo se lo agradezco. Con permiso. Entonces, cántese otra. Estoy muy cansada. Perdóneme. Jefe. No se le vaya a subir, ¿eh? De manera que un solo hombre hizo correr a los cuatro. Sí, jefe. ¿Para qué es más que la verdad? Erra bueno para la pistola. Y van a quedarse así. ¿O jefe? A ver si es tan bueno con las manos como con las pistolas. ¿Para que no se te ensucie? No se le vaya a subir. ¡Gracias! Otro refresco. Cómo no, patróncito. ¡Quién es la policía! ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado aquí? Se me figura que las personas que usted busca ya se fueron, comandante. Buenos días, María. Buenos días. ¿Cuándo llegó? Ayer. Me alegro de verla. Igualmente, comandante. ¿Conocía usted al que le pegó a Hipólito? ¿A traición? No, nunca lo había visto antes. Yo creo que es la primera vez que viene por estos rumbos. ¿Hace mucho que se fueron? Cuando lo vieron llegar a usted. ¿Qué miedo los tienen los peladillos esos? ¡Yo opino! Como alguien arme, otro escándalo lo encierro. Si a ti te cierro el changarro. ¿Me cierran? ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero te lo cierro. Con los otros no se está jugando. No voy a tolerar ningún escándalo en San Nicolás. Muy bien dicho, Doroteo. ¿Qué tal, don Ramiro? ¿Te gusta tomar algo? No, gracias. Me voy. Hasta luego, María. Me da mucho gusto que haya vuelto este año a alegrar las fiestas de San Nicolás. Hasta luego, comandante. Buenos días. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Vámonos, mi hermano. ¿Cómo te ha ido? ¿Él de nuevo? ¿Aquí nomás nos gustás? Ando de servicio. No nos llaman un trago. Bueno, chiquito. Qué bruto, hombre. ¿Me quieres envenenar? Bueno, no me vuelvas a dar razón en tu vida, por favor. Ahí lo dimos. Hasta luego, cita. Hasta luego. Vente, vente, vente. Camina, camina, camina. ¿Qué tanto estabas viendo, Tim Huyga? ¿Qué tanto estabas viendo? Se percató usted, jefe, en el charro vestido de azul que obviamente nos daba la espalda y con el cual me fui a sentar. Sí, ¿por qué? Tengo la certeza de que se trata de un delincuente perseguido por la justicia. ¿Cómo serás, animal? Sí, ese fue el que me salvó la vida. Mi memoria jamás me ha traicionado. Mediante un procedimiento científico he disciplinado mi mente. No le haga caso, jefe. Este leño mucho se le está secando en la cabeza. Voy a probarle que yo no me equivoco nunca. Tengo archivadas las fichas de toda la aristocracia de Lampa. Hoy mismo voy a buscar su filiación para restregársela en las narices. Hipólito Coronado nunca me falsa mi respeto porque te puede ir muy feo por mí. No, no discutan y camínenle. Comenzaré por la A hasta dar con su ficha. O dejo de llamarme Hipólito Coronado. Si no lo veo, no lo creo. Son ustedes una partida de cobardes. ¿Saben lo que me gustaría? Cambiar a todos ustedes por ese. Y creo que no voy a quedarme con las ganas. Tenga mucho cuidado, jefe, porque no sabemos nada de este tipo. Puede que tengas razón, pero podemos averiguarlo. ¿Cómo? No hay más que un hotel en el pueblo. A ver si ahora no meten la pata. ¿Qué hacemos, jefe? Ya se los diré a su tiempo. Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, cuando la traigo amargada. Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila, que pa' mí no vale nada. Me van a secar el mar, me van a secar el mar, me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto. Si al cabo yo sé llorar, si al cabo yo sé llorar, pero no más que me aguanto. No es siempre, patráncito. No quiero que usted se siente, no quiero que se imagine, no quiero que se afigure, que soy malabra al destino. Me quejo porque me duele y ya merito, me rajo, pues me dejo retengreda. Esteban Zavala, diez mil pesos por la captura, vivo o muerto. Si usted quiere que lo olvide, si no quiere que lo quiera, dígale a Dios que me muera. permítame presentarme, me llamo Crisanto Medina para servirle. Mucho gusto, Rafael Aguilar a sus órdenes. Lo quiero felicitar por lo de esta tarde. Es usted muy hombre. No tiene importancia. Y quiero también hacerle una proposición. Usted dirá. Vamos a sentarnos, Kira. Cómo no. Siéntese. Mejor aquí. Usted se la sabe todas, amigo. Así me gusta. La vida le enseña a uno muchas cosas. Es verdad. Es una gran verdad. ¿Y cuál es esa proposición? Que trabaje usted conmigo. No sabe cuánto lo siento, pero voy de paso. De todos modos, se lo agradezco mucho. Con permiso. No se vaya que aún no hemos terminado, señor Zavala. Otra vez se equivocó usted, don Crisanto. Mi apellido no es Zavala, sino Aguilar. Rafael Aguilar. Siéntate, Esteban Zavala. ¿Cómo será ese animal? ¿Para qué pides sola? Yo creo que era Cuba Libre. Y al ver esos ojos inquietos esperan, apagan sus luces las blancas estrellas, los aires esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Por una mirada de tan dulces ojos, estrellas y flores padecen en ojos. Los aires suspiran el cielo se apaga y en el alma la queja de amor. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, qué lindo canta usted, don Hipo! Pues nada más que usted me dé el ansiado, ¿sí? Me convierto en su gorrioncillo particular por toda la vida. ¡No te avientes! ¡No te avientes! ¿Cuántas veces te he dicho que sabía que iba a ser la madre de mis hijos? ¿Verdad, poquita? ¡Un momento! ¡Un momento, don Octa! Yo no le he dado a usted ningún motivo para que tenga esas confianzas conmigo. ¿Qué dirá, don Hipo? Don Hipo. ¿A mí qué me importa lo que diga el enano este? Lupita, piense en mi proposición. En cuanto usted se resuelva, nos casamos. No le hagas caso, no le hagas caso. Hay que mejorar la raza. Precisamente por eso quiero casarme con ella. Lleguemos a mi pueblo de luna de miel. ¿De dónde es usted, Hipo? De los altos. Pues no le veo la gracia, don Octa. ¿Cómo nombre? ¿No ves que dice que es de los altos? El pueblo de los altos, estado de Jalisco, de donde somos los machos. Usted debe ser de Pansones, Tamaulipas, ¿verdad? Con mi panza y con mi tierra no te metas, Guadalupe. Qué graciosa es usted, Lupita. Más respeto, más respeto, que en el norte trabajamos para mantener a toda la república. En el norte está fuerza bruta, hombre. En el sur está el talento, la sabiencia. ¿Con qué se come eso? Ay, pero qué falta de agricultura tiene usted. Permítame felicitarla. Ay, por favor. Ay, no se ha maldado. No se ha atrevido. ¿A qué deja tan frugir? Ay, no, no se aviente. Ay, qué malo que nos puede ver la señorita. No se preocupe que ella está entretenidísima con el jefe. Ya, 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 ya. Ya. Señor García Garza. ¡Cuádrese! Y siéntese. Bueno, ¿a usted qué le importa? ¿Cómo que qué le importa? ¿No vas a ser madre de mis hijos? No, yo, usted que mi señorita está muy entretenida con su comandante. Hablo en serio, Marta. Tú sabes que te quiero desde que éramos niñas. Precisamente por eso no puedo tomarte en serio. Lo más probable es que terminemos casándonos. Ese fue el deseo de nuestros padres. Pero no trates de demostrar un amor que no sientes. Te juro que digo la verdad. ¿Cómo quieres que te lo demuestre? Ya sabes que no tengo ojos para otra mujer que no seas tú. tú eres la única mujer que me gusta. Y por eso te quieres comer con los ojos a esa muchacha que acaba de pasar. ¿Cuál muchacha? Ay, no seas mal pensada, Marta. Tengo que vigilar a todos los que vienen de puerto. ¿Quién es? Una cancionera que viene todos los años a la feria. Ah, de modo que es una vieja amistad. Ay, no sigas bromeando, Marta. Si me es broma. Y no creas que me enojo. Me encuentro muy natural. ¿Qué huele, mi hermano? ¿Qué huele que viniste? La feria se pone a todo dar. Viene cada chamacona de las orillas. Mira nomás. Sí, ya veo que tienes mucha razón. ¿Echas un soyate? Estoy con una hueca que la traigo de cabeza. No, mi estimado, mejor otro día. Ya estuvo suave, ¿no? ¿Qué? ¿Estás celoso? Me llamó la atención porque es la primera vez que lo veo. ¿Quién es? No sé. Pero Octaviano debe saberlo. ¡Octaviano! ¿Para qué soy bueno, Martita? ¿Quién es el charro ese? Es un pelado muy dragado. Lo mismo para el cueste que para la mano pelona. Bueno, bueno, bueno. ¿De veras? Si no fuera por él no estuviera contando. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Se llama Rafael. Gracias, Octaviano. Con permiso. ¿Se lo hace algo, mi comandante? No. Lárgate. El padre de ella es el ranchero más rico de toda la región. Va a ser un buen golpe y fácil. No tengas esa cara. No tengo otra. Alégrate ya, hombre. Eres vengativa, ¿eh? Te juro que no fue venganza. Me cayó bien el charrito ese. Ah. Así fue peor. Qué bonita es. Lástima que esas pulgas no brinquen en nuestros petates. Tienes razón. Nosotros tenemos que conformarnos con las cancioneras. Me la manda al hotel, por favor. Un momento. Ahí no te metas porque esa mujer es para mí. Está bien. Que no se te olvide. Vámonos, muchachos. Es hora de irnos. Es temprano todavía. La casa está casi sola. Acuérdate que papá está en la capital. Bueno, ¿y los criados? Andan divirtiéndose en la feria. También tienen derecho, ¿no crees? Míralos. Están muy entretenidos. Déjalos que se diviertan otro rato. Me parece que el que se está divirtiendo eres tú. ¿Quién? ¿Yo? No te hagas guaje. Está bien que te guste tu amigota esa, pero delante de mí disimúlalo. Estás celosa, ¿eh? No seas optimista. Lo único que te pido es que me tengas más respeto. Acuérdate del gran cariño que me tienes. Siéntate otro rato. Te prometo que voy a portarme bien. Mientras no vuelva a pasar tu amiguita. Bueno, me voy a estar un minuto más. Pero no se te olvide que mi casa está casi sola. Nada más tan chon y tacha. Vete a dormir, tacha. Ya esperas, niña. No debes tardar. Ya llegó. Le voy a preparar el chocolate. ¿Dónde vas? ¡Cacha! Bueno, Lupe, decídete, ¿no me tengas aquí con el subsidio? No sé. Me gusta el tipo maduro y varonil como el de usted, mamá. Gracias, Lupito. Pero también me fascina el tipo sabiondo y romántico de Hipólito. Lupita, no podía usted haber hecho mejor elección. Yo soy un soñador. En eso sí tiene razón. Si veas, qué buen pelapa dormir. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿por qué has dormilón? Ya vámonos, Lupe. Avísale a los muchachos. Bueno, ¿verdad, jefe? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué rara la puerta abierta. ¡John! ¡John! ¿Qué sucedió, John? Un enmascarado. Me golpeó. ¿Y Tacha? No sé. Estaba en la cocina. Vayan rápido por el doctor. ¡Muévete, animal! ¡Vémosle, doctor! ¡Ah, Chita! ¡Mira nomás cómo me la dejaron! ¿No la golpearon? ¿Reconoció alguno? No. Todos traían las caras tapadas con painelos. Entraron al despacho del patrón. Se asustó mucho, mi viejita. Mucho, mi niña. Mucho. ¿Y John? John, está bien. ¿Está bien? Está bien, no se preocupe. Allí estaba el dinero del papá y mis alhajas. No toques nada, Marta. ¿Por qué? Voy a hacer que Hipólitor revise todo esto y vea si hay huellas. Tal vez encontremos una pista. ¿Entonces por lo pronto no hay manera de hacer nada? Ay, no lo sé. Con tanta gente que llega al pueblo en estos días, la cosa se complica. Por lo pronto voy a investigar las actividades de varios forasteros. Entre ellos, el que te gustó hoy en la plaza. Ese charro tiene una cara de gente decente que no puede con ella. Sí, sí, esos son los más peligrosos. Este robo ha sido muy bien planeado y ejecutado. Hay que tener mucho cuidado con el huevo. Tú la traes con ese. Andas viendo moros con trancheta. ¿Por qué me da? Yo voy a tener mucho cuidado con él. De lo que les toca voy a darles una parte para más. El reparto definitivo se hará cuando terminemos de dar los golpes que hemos planeado en este pueblo. Quedamos en la boca, pero así lo ha decidido el jefe. ¿O es que no es usted el jefe? No me gusta que me hagan preguntas. Para todos ustedes, yo soy el único jefe. ¿Entendidos? Las alajas las vamos a guardar por un tiempecito. Estoy seguro de haber visto a este condenado joleño en uno de estos papeles donde ofrecían diez mil pesos por su captura. Lo malo es que no me acuerdo ni del nombre ni de la fecha. García, Garza, Guerrero, Godínez, Gordillo. ¿Cuánto vale? Doscientos pesos. Cara. Es plata hijada, legítima. Ya está. Cuarenta. Lo andaba buscando. Quiero hablar una palabra con usted. ¿Cómo no? ¿Es la primera vez que viene usted de este pueblo? Sí, señor. Me gustaría saber qué anda haciendo por aquí. ¿Le parece poco esta feria tan bonita? No vendrá por otros motivos. Es usted muy listo, amigo. Le ha dado el clavo. Explíquese. Ahora no, pero muy pronto podré decirse. ¿Y por qué no ahora mismo? Tiene razón, ¿por qué no? Nos vemos dentro de dos horas. Mucho cuidado con quererme tomar el pelo. Nos vemos a las doce punto. Ese es el delincuente, jefe. No le quepa la menor duda. ¿Has descubierto algo? Todavía no, pero muy pronto tendremos la evidencia. Anoche no pude buscar en mis archivos más que hasta la letra M. Es una labor lenta, pero segura. No le quepa la menor duda. 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 Betrónica no pude buscar en mis archivos más que hasta la letra M. Es una labor lenta, pero no puede buscar en mis archivos. No le pude buscar en mis archivos más que hasta la letra M. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! revisando la filiación del forastero. Eso es más importante que todo lo demás. Octaviano tiene que quedarse aquí a esperar a la gente que le iré mandando. Necesitamos un grupo de voluntarios listos para salir en cualquier momento. Y para eso se necesita mucha mano izquierda. Yo, yo puedo quedarme en el lugar. Llévese estos cohetes de luces, mi comandante. En caso de verse en peligro, préndalos y nos pondremos en contacto con usted inmediatamente. Igual cosa haré yo. En caso de verme en peligro... Técnica moderna. Enfimio. ¿Qué significa lo que sepas de Rafael Aguilar? El charro ese que nos habla de tu cantina. Pues en realidad no puedo decirle mucho, señor. Solo que es muy bueno para los moquetes. Ah, y dicen que para manejar el cuerpo es una maravilla. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Que linda. Gracias, Doroteo. ¿Cómo que Doroteo? Ay, perdone. ¿Quién es usted? Rafael Aguilar para servirle. No lo conozco. Pero yo a usted sí. No recuerdo. De lejos. Anoche aquí en la serenata andaba usted con el comandante. A él precisamente estoy esperando. Qué casualidad. Yo también tengo que hablar con él. ¿Me gustó? ¿No quisiera conservarla? No, señor. Muchas gracias. ¿Es de plata? No. Yo tengo aquí una cita con otra persona. ¿No tendré encomendiente en que me sentara? Yo no puedo impedírselo. Este es un lugar público. Buenas noches, Damián. Buenas noches, comandante. ¿Está Rafael Aguilar? Salió hace rato. ¿Gusto dejarle el recado? No, gracias. ¿Puedo usar su teléfono? Cómo no. Bueno. Con la comandancia, por favor, señorita. Octaviano. ¿Alguna novedad? Ajá. Qué bueno que la encuentro, mariquita. ¿Me permite invitarla a dar una vuelta por la feria? No puedo. Gracias. No se vaya, María. ¿Por qué me desprecio? Yo no tengo por qué despreciarlo. El caso es que siempre lo hace. Le suplico que me suelte. No sin que antes conteste a mi pregunta. Ya suélteme. Es que tengo cita con otra persona. ¿Quién es? Dígame, ¿quién es? Ahí viene. Qué pronto me soltó, don Crisanto. ¿Ya habías venido a buscarme antes? Me retrasé un poquito. Vamos. Me cayó como llovido del cielo. Perdóname, pero no sabía cómo quitarme un tipo pesado de encima. ¿Quién era? No sé. No tiene importancia. Era un desconocido. Bueno, ¿y qué quería de usted? Estaba empeñada en llevarme a la feria. Ah. Bueno. No lo culpo. Qué doroteo. ¿Y usted para dónde va? A la feria. Sería tan amable de acompañarme. Yo tengo una cita ya. Yo también. ¿Vamos? Vamos. Servicio aquí pronto. Bonita noche, ¿no? Sí. Y hay luna llena. Parece que nos tiraron plancha. Si usted quiere, yo le era el sustituto del comandante. Algo debe haberle pasado. Fue que se haya entretenido con alguna... Amistad. No lo había pensado. Pero no tendría nada de raro. Es muy afecto a las viejas amistades. Resbalosillo, resbalosillo el comandante. Pero no creo que me duele. ¿Qué le parece entonces si nos damos una vueltecita por la feria? ¿Y su amiga? Ya le esperé bastante, ¿no cree? Según el interés que usted tenga. Mi interés anda por otro rumbo. ¿Vamos? Vamos. Así aprenderá. Bueno, muchas gracias. Yo aquí me quedo. ¿Aquí? Qué chistoso. También aquí tengo yo mi cita. Qué bueno, porque así podemos seguir platicando. Me encanta platicar con usted, María. Tiene una conversación muy agradable. No me lo diga que me lo voy a creer. Pues la verdad. A propósito de creer. Créase usted en los hombres. ¿Por qué dice eso? Mira que bien acompañado es el que me citó aquí. A cara, ¿eh? Y está con la que tenía cita conmigo. Le ruego que me perdone un momento. Melitón. Vete para la comandancia y pregunta por Octaviano. Dile que yo te mande. Te está viendo, Roteo. Y llévate cuatro o cinco hombres de tu confianza. Bueno. Buenas noches, Marta. ¿Qué plancha me tiraste? Si no has ido por el señor. ¿Me permite una palabra? ¿Y tiene que ser ahora? Con permiso, Marta. En un minuto regreso. Lo espero en la nevería. No tarde. Bueno, muchachos, pues ahí nos vemos. Oye, no te vayas. Tienes que darnos la oportunidad de recuperarnos. Está bien. Pero nomás una hora, ¿de acuerdo? De acuerdo. A ver, más cervezas aquí. Sí. Me alegro de haberlo encontrado porque quería explicarle que... Me lo explicará en la comandancia. Está usted detenido. ¿Y se puede saber el motivo? Según sea que el tonto. Se visitó hoy a las doce en la plaza para poder asaltar el banco. El engaño fue muy burdo. Camine. Cuidado. Ahora que nadie nos ve, permítame enseñarle esto. Soy agente de la Policía Judicial Federal y ando tras la banda de Crisanto Medina. Me uní a ellos para reunir pruebas en su contra. Ustedes fueron los que asaltaron el banco y la casa de Marta, ¿verdad? Sí. ¿Y todavía quieren más pruebas contra ellos? Es que me he enterado que Crisanto Medina no es más que un segundón de la banda. Esta madrugada se ha preparado un asalto y va a venir el mero jefe a dirigir el golpe. Este es el más importante de agarrar. ¿Y quién es ese? Hasta hoy lo voy a saber. Si por eso no los había prendido, ¿dispone usted de gente? Sí. ¿A qué horas y en dónde es el asalto? De un momento a otro me lo dicen. Acostumbran avisar hasta el último momento. ¿Y cómo sé yo que esto no es otro engaño? Aquí traigo una carta del gobernador del estado. Para que vea usted que mi credencial es buena. ¿Por qué no se puso en contacto conmigo desde un principio? No tuve tiempo. Además, era más importante el contacto con la banda. Y tuve la suerte de que Crisanto Medina me llamara para unirme a ellos precisamente el mismo día que llegué al pueblo. Ahora es cuando necesito de usted. No sé si haga mal, pero... voy a confiar en usted. Espero su aviso. Buena suerte. ¡Belitón Andrade! ¡Presente! Un 30, 30 y 20 cabruchos. Vamos a estar acuartelados hasta que el comandante los necesite. Yo creo que vamos a echar mucha bala. Dale con la bala. Usted se calla. Y no se le olvide que a los cobardes los fusilamos por la espalda. Yo no soy cobarde. No soy precavido. A esos los fusilamos con los ojos vendados. Bueno. Ahí llegó la hora del plazo. No han pasado ni 20 minutos. Ahora soy yo el que quiere recuperarse. A ver otra botella. No nos va a dejar picados. Así le traté otro rato. Bueno, otro ratito nomás. Vamos. 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 Acaban de informarme que el asalto va a ser a las bodegas de la compañía agrícola del centro a las 3 de la mañana. Allí estaré yo antes con mi gente. ¿Por qué no vienen con nosotros para caerles? No. Pueden sospechar y a lo mejor suspenden el asalto. Toma esos cohetes. Si necesita algo o cambian planes, enciéndalos. Muchas gracias. Buena suerte. ¿Con qué eres de la policía, eh? Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tienes? ¿iale? ¿social? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Llévense a los caballos, escóndanos en el corral de atrás. Vamos a distribuirnos alrededor del cuarto, escondidos. En cuanto hayan entrado todos, tú y Polito enciendes la luz. ¿Por qué no va, Octaviano? Pícale, 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 no seas cobarde. Así podremos agarrar a toda la pandilla sin necesidad de una balacera inútil. Está bien, comandante. ¡Gracias! ¿A qué hora llega el jefe? A última hora decidió no venir. Nos está esperando en las ruinas. ¡Vamos! ¡Están ellos, muchachos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Entre nosotros hay un traidor. Tú eres el más nuevo, Rafael. ¿Qué opinas? Lo mismo que usted, jefe. Eso fue una emboscada. ¿Y no tienes idea de quién pudo haber sido? No. A ti te vio Filemón hablando varias veces con Doroteo. Siempre sospechó de ti. ¿Y quién le dice a usted que no es él el soplón? ¿Por qué no vino con nosotros esta noche? No me explico. Tampoco llegó a piso. Esos dos van a tener que rendir cuentas muy claras. Uno de ellos puede ser el traidor. ¿Y ahora por qué tan serios? ¿Dónde andabas? ¿Una feria? ¿Tiene algo de malo? ¡Regístrenlo! ¿Por ahora, pues qué se traen? ¿Eh? ¿De dónde sacaste este dinero? ¡O gané jugando! ¡Dámelo! ¡No! ¿Qué opina, jefe? ¿Se lo damos? Que esto sirva de lección por si a algún otro se le ocurre soplar. Después de esto hay que pelarnos de estos rumbos. ¿No cree, jefe? Voy por la lana para que haga usted el reparto. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 De manera que tú eras el traidor. ¡Claro que es el traidor! ¡Gracias! 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 ¡Descobrela! ¡Don Ramiro! ¿Qué, los mataron a todos? ¿Cómo serán ingratos, hombre? No me dejaron ni uno. Adiós, don Roteo. Adiós, Rafael. Mil gracias por tu colaboración. Octaviano, ¿por qué te vas, hombre? Ahora que te estaba agarrando cariño. No seas ingrato, no te vayas. No hay más remedio, hay que irse. Adiós, marquita. ¿No te puedes quedar algunos días? No puedo. Este juego ya se acabó. María y yo hemos trabajado juntos y juntos nos vamos. ¿Verdad, mariquita? No lo dejé, jefe. Es un pelón muy inteligente y muy hombre. El que no lo va a dejar ir soy yo. Date preso, Esteban Zavala. No digas tonterías, Hipólito. No son tonterías, jefe. Mire. Yo nunca me equivoco. ¿Creo? No lo puedo creer. Lo siento, Rafael. Tengo que ponerte preso. Tú no puedes hacerle eso a Rafael Doroteo. ¿Qué hiciste, Rafael? ¿Qué hice? Mandar a hacer hartos papelitos de estos y repartirlos por todos los pueblos de esta región para que me agarra la confianza que iría en tu medina y así poderle echar el guante. ¿Qué pelado tan vivo? ¿Vivo, vivo, vivo? Pero de veras, hombre, ¿qué pelado tan vivo? Muchachito, para que siga leyendo y para que nunca se equivoque. Ahí tiene la dirección del impresor, Chaparrito, para que no se quede con la duda. ¡Doroteo! ¡Doroteo! ¿Dónde vas, animal? ¿Dónde vas? Te voy a meter quince días al bote a pan y agua por criminoso y por hablador. ¡Camínala! Amarillo es el oro, blanco es la plata y negro son los ojos que a mí me matan luceritos que brillen, mi amor les canta y el corazón me sube a la garganta cuando dice en mi boca cuánto te quiero estoy como arbolitos que le dan riego los caminos del mundo los tengo andados besos como los tuyos yo no he encontrado porque tú eres el dueño de mis amores el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.